Demencia urbana, you know, el mix más de mente y toda la gente del ghetto Y es mi laián, fireboy, ella from spiel to costa rique You know, DJ, the remix perfecta Como nos trataron así somos, nos hicimos fuertes por derrotas o abandonos Vida Grimey, mejores o peores caminos De un sueño hicimos el destino Recorrimos los caminos del bien y del mal, repetimos los errores Vida Grimey, chicos del barrio Superstar Los gates solían molestar, hoy brillarán La dosis correcta Demencia urbana Es demencia urbana Actitud ciego, callejero como un gypsy Baby que se pone en pretty con rimble lipstick Eso es otro fin, no como supercinexin, misericín Tengo reggae natural pero no es místic No empecé bablando a nadie como puto insecto Desde el primer acto muchos hablan como secta Engel y vendiendo peli, rollo, Nico, Belic, Miago, Telit Paso de su enloque a mi respecta Paso el noventa y nueve gáñata en con pollo loki Toda la gente del reggae paraba por aquí Danzalán, kikian, vaga, pretty likinukis Comenzábamos en esta liga como rookies Luchábamos pero nadie apostaba un pavo Los medios pasaban pero no sudaba el rabo Viver encerrados en un ocho como el chavo Reggae siempre nuestra lucha, lo tenemos claro Rango, moro, macamer, simbió, pepe Cada día sonábamos de Panamá un nuevo CD Kikikiacha, fallan, ikirikian, falla y nalayan La calle fue siempre nuestro campo de batalla Por si querías aprender Aquí hemos luchado cada día en la miseria por hacer reggae Depende reconocer que nadie nos ha regalado una chisla Hemos tenido que aprender los que te hacen enloquecer Los reales que desde hace lantain representan el reggae Crítica en el retroceder Son más de una década dedicada al reggae que llevo en la MDC En 2005 cantaba solo en el carro, nada serio Solo melodías por mi tarro Y saltó la chispa que prendió la llamada Que venía y a Ril Shatapuse Líricas y melodías En 2006 lanzé mi primera canción Nadie cobra a los estudios las horas de creación No sabían de dónde coño salía el falla guay Como gripe se expandían Ni chance ni try El chico de fuego se convierte en su papaya guay Traten de parar ahora al su papaya guay No tienen la métrica, el estilo, ni la lirica, ni el flow No tienen el parvulario, la EGB, ni bub, ni cob Hago reggae danza, los cantos reggaeton, ni dembow Como casi uno por el danza, dos por el show Y no elegí ser de agitario No elegí nacer en esta vaina de morir por un salario Nunca creía en su calendario Ahora solo vivo a mi modo y con mis horarios Yo elegí subir al escenario Pero he trabajado desde abajo y vivo como un mercenario Supervivencia es a diario Pero nací vivo a mi modo y con mis horarios Comentar algo que le dijo tu vecina de al lado Mi embocada por el grande candado La verdad dura como un lello, mi friend Yo solo lucho por mis sueños Ya no sé qué comentan por ahí Pero historias que huelen a historias que dan palos liquidweiss No me importa lo que digan guay Intentaré hacer lo correcto y lo que haga guay es lo que hay Mientras tanto me pueden seguir hablando Por los míos yo voy a seguir luchando Por más que crean que ellos llevan la razón Pongo en el tu amor y corazón Si no hay especia para la chaveta dura Tengo rimanecia Suera, daddy cobra, tiene mierda especial Y con el beat, falla, voy a hacer otro beat Para los que la crema no despedían No hay que disfrutar de lo bueno, se lo canto yo Si hace falta levantar, el reggae lo levanto yo Pero no esperanza en el danzar Ahora suena en el top internacional Solo reviento el danzar Fumo de la rama aunque resulte ilegal Y haciendo reggae real Traigo vibraciones por si te sientes mal Y sonarán igual Pero de falla, voy, se lo mantiene original Y abre los ojos, voy si quieres ver Mantengo la llama en el reggae Cuando crecieron más artistas con el son Dos a pocos a ellos les llamaban la atención Y hasta me he citado el retro de vibración Solo pongo melodías en otra canción Como yo soy, como lo digo Como lo ves, como lo escribo No pararé, yo siempre sube Ay, de los que persigan contigo Tendencia a cedera Sabes que el danzar el falso Hoy lo hace profesional Esto no es un juego, no lo digo Para impresionar Dándote el sonido comprimido Para presionar Ven, ven si quieres inspeccionar Miren que para resucitar No me quieres limitar Que vas a limitar Lucha por tu personalidad No tan debilidad Yo te resuelvo cada fase con facilidad La calidad con el alcance Solo reviento el danzar Humo de la rama que resulte ilegal Que haciendo reggae real Traigo vibraciones por si te sientes mal O no eran igual Pero de falla fue y se lo mantiene original Mantengo la llama en el reggae Bajo la luna y bajo el sol No estamos creyendo en su sistema de control No estamos creyendo en todo parece corrupto No creo en el que vendió sus ideales Pa' hacer un producto No estamos creyendo en canta o en matón No estamos creyendo en barba y de cartón So we go feel No estamos creyendo en cada religión No estamos creyendo en manipulación So we go feel Pa' quemar a cada violador a bien Pa' quemar al pederasta y a malcatador a bien Pa' quemar al que experimenta con animal a bien No creer en este mal y hacer el bien So we go feel Atiende, casi todos mienten No estamos creyendo en alzalde ni presidente No estamos creyendo en los que atenden a su pueblo y a su gente No estamos creyendo en delincuentes No estamos creyendo en el hambre No estamos creyendo en el negocio de diamantes No estamos creyendo en explotar y maltratar al inmigrante No estamos creyendo que el to' aguante No creo en leyes No creo en el empleo No creo en reyes No creo en nada que me diga la gente Mentiras, codicia, egoísmo Lo mismo de casi siempre No, no creo No creo en mísero y feo Trofeo, el peor orfeo Ves la miseria que al hombre rodeo No creo más que en agua, fuego, tierra y aire No creo en guerra Ya no estoy creyendo en nadie Tanta mentira en el mundo Que no me fío del rumbo Que toma el coma profundo Segundo a segundo Se hunde natura Mas no encuentro cura La dura rotura del puto infame sistema rotundo Segundo plano Nada es en vano Soy el reclamo La voz del barrio El mundo el que amo Nos llamo Hermano La libertad Así me ayuda Ya que no creo en Selassie Cristo Geopan y Buda Bajo la luna y bajo el sol No estamos creyendo en su sistema de control No estamos creyendo Y todo parece corrupto No creo en el que vendió sus ideales Para ser un producto Bajo la luna y bajo el sol No estamos creyendo en su sistema de control No estamos creyendo en lo que no parece justo Si no crees que nada más fácil será para el mundo Ya no la traes loca Yo no soy un hippie Vuelo como el putnik Sin consumo de tripies Vuelo como el putnik Sin consumo de tripies Llama, lo cuidamos, pa' cancha, maría o creepy Medicina pa' subirte el ánimo en un triki Y aquí está loco, damos los mejores hats Y una de juro pa' liar, criticar más Que con retiro a la positividad Pa' que tanto cambie tu mentalidad Después del desayuno y hasta que me acuesto Ando con la cabeza pesada como un tiesto Me me dio molesto y aunque pase el día, acuesto vivo Con retardo siempre es tarde que contesto yo Igual y play yo con mi humor Que en Madrid o en Malacapia en gordo me lo fumo Cúltame por el consumo, yo lo fumo y tú no Lo uso para relajarme y lo creo por duro Y fumo pala de presión si me siento vacío Cualquier día bajo que me den, no, yo no me pío Con gordo máster fumando hidropónico no fivo La vida pa' fumar nos dio demasiados motivos Tanto he perdido pero lucho y siempre sigo Solo proponiéndole y pensando en un motivo Fumo pero no me he vuelto un pago ni un perdido Casi todo lo que yo persigo lo consigo Yo no soy un hippie Vuelo como Sputniks y un consumo de trippies Llámalo, cuidamos la cancha, maría o trippies Medicina pa' subirte el ánimo en un trippie Si aquí se va a fumar más yo menor estás Que nada es puro pa' liar, crítica al mar Que con rega y buena positividad Que me trajo cambios para que llego Ya no de ocultarme, si no hay motivo Por fumar la cancha tengo que ser perseguido Yo no comprendo que han conseguido Y cada día más gente la cultiva y digo Porque condenar a los que hemos decidido Consumir la santa por el propio beneficio Y no, si no pierdan a nadie ningún mal ni sacrificio Si lo consumimos por mucho más que por vidio Llega hasta el zambai Eh ahí, para que despenalicen ya la cancha Ya llega el zambai Eh ahí, pa' que merecen tranquilo fumando el macho Ando pa' la enferma de cáncer de mamá Para el que no puede conciliar el sueño en cámar No, porque sufro el dolor de la quimioterapia O al que fumar salir de trabajar y eso le relaja Y ya, fumaré mi cancha siempre Y aunque a tú no le molestes Ay, 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 eh Si el fallo parte viene para tirar Que anda de ocultarme, si no hay motivo Por fumar la cancha tengo que ser perseguido Yo, si no comprendo que han conseguido Si caería más gente la cultiva y digo Porque condenar a los que hemos decidido Con su vida santa por el propio beneficio Sin hacer a nadie ningún mal ni sacrificio Si lo fumamos por mucho más que por vidio Llega hasta el zambai Para el que no puede conciliar el sueño en cama Para el que sufra el dolor de la quimioterapia O al que fumar salir de trabajar y eso le relaja Y ya, fumaré mi cancha siempre Y aunque a tú no le molestes Si nadie, ahí, ahí, eh Y el falla puede ir y chacen Pregunten a la gente ¿Qué solución hay para que fumemos el gente? Que yo me lo planto aunque lo vean los de enfrente Que yo lo quemé, es fácil volar mi mente Que yo lo fumo, no me quite mi hierba, señora gente Tenga tus dedos de frente Que yo no soy un delincuente, no Demencia urbana Si paran a pensar, no pueden entender Cómo lo siento yo Algunos quieren evitar, otros traten de detener Ya lo defiendo uno Reggae para despertar, reggae enloquecer Si es lo que tengo yo No necesito demostrar y reconocer Si es reggae texto uno Reggae comunica mi alma Cuanto más conozco en vida más me calma Reggae es lo que suena de la noche hasta el alba Reggae puede salvar almas a mansalva Reggae music puede dar más Puede ponerte a vibrar hasta saltar alarma Reggae puede ser de mucho cual el mejor arma Mantener el bien contra el mal como el karma Reggae Cada día me trae la vibración y me pone en movimiento Reggae Es un amor, un corazón, yo lo sé y yo lo siento Reggae Desde que levanto No lo pueden parar aunque quieran Reggae Lo que me hace ser Tan feliz de mi idea Si paran a pensar No pueden entender Cómo lo siento yo Algunos quieren evitar Otra traten de detener Ya lo defiendo uno Reggae para despertar, reggae enloquecer Si es lo que tengo yo No necesito demostrar Ni reconocer Si es reggae texto uno No soy batualla y si vienen que se vayan Yo solo soy yo y solo paso la pantalla Creo en el respeto y en el bien que eso no falla Si alguno necesita gritar porque se calla Y que es reggae para cada mujer y cada hombre Reggae para los niños que en la calle pasan hambre Pa' que este mundo cambie Reggae defiende Un amor, un corazón y una misma sangre Reggae Cada día te trae la vibración y te pone en movimiento Y es Reggae Es un amor, un corazón, yo lo sé y yo lo siento Reggae No más Oye danzar Muchos le miran mal Por eso que le dicen atontada Y nunca va de guay Pero sabe lo que hay Pasar el SDRS Ni el MDMA Que va Se va a bailar Saliendo del portal Ayer Egyal Estás atontada Le dicen tanto guay Hace el barrio a esa papa Pero ella sabe que en la avenida se les cae la papa Cuando sale arreglada Baila se desmayan Ella tiene su pedestal Es parada Con mala cara Porque no le ingresa para la paga Sale chinada porque no lleva nada de nada Baja para la parada Siempre va de pisada Camina con su pedestal Y es que es tanta guay Cuando ella lo mueve Y movimienta todos esos bailes Puede ser tanto guay Y juegue como juegue Ella es la que decide si alguna se mueve Fenomenal Buena de lo normal Chica sale de casa siempre con su pedestal Tomás Oye danzar Muchos le miran mal Por eso que le dicen atontada Y nunca va de guay Pero sabe lo que hay Pasar el S-D-D-S Ni el M-R-M-A Que pase pa' bailar Saliendo en el portal Oye Ey ya Estas atontada Le digan lo que digan Chica no te lo traga Por la calle se vuelve Crece haga lo que haga Papas y ya está con pantalón O mini palda Siempre con tu superestall Y esa te Cuando andaba por la calle La reconoci No existe mujer igual Y si la hay Yo no la vivo Ay anda loco por ti Y postureo de gimnasio Ni cara con peli Y yo hace no a no mi Yo vivo para ti Yo me llegan costa rica En alcoventación Brasil Cuando te veo Llegarme con el corazón a mil Andar contigo chill Hipnotizado por ese perfil Porque es fenomenal Fuera de lo normal Mi chica sale de casa Siempre con su superestall No me llaman el nomás Soy el andal Muchos le miran mal Por eso el piel eriza Y me atontará Demencia urbana Si hablaste de Wattie Ustedes un mil tratas Te llenan la mano Y metiste la pata Bendiste a todos Tu frenes por tratar Y ahora en Madrid Te llaman la chivata Sí Pa' que no vaya de flipa Ni placa placa Que le rompan la boca Todo lo mal a boca Que hablan de la andal Porque ya me cansan hoy Tienen a tirar tuya y vayan Pasan las rayas No dan las tachas No se comportaron como Richie Si te plachas Yo En la del salario Tira la toalla Que vas a hablar Haciendo videos En internet de primero Yo me voy a hablar Tú que vas a hablar Que yo Díselo al boy 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 Dile que dais Por ahí no vai 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 Dile que nai Mi toma es contagioso Peluviría Vienen a correnos Pero no tienen cáncer No pueden fugir Si sabes que vas a perder Te digo que Ya callan pues Te digo que no pueden Te digo que no pueden Con el swan que no pueden Te digo que no pueden Con un laranza no pueden Te digo no pueden Ya callan que no pueden Te digo no pueden Si yo llego al 10% Como paga tanto a tu siento Tanto pa' llorar la gala Y pa' todos los frenos Fumar y pasarla bien Esta ya puede Viene pa' decir a quien que Y hablaste de mal Y acabaste en cama Ser un infarma No se va a dar fama Ahora las tis Te daban la espalda Por ser muñeca Que quiso ser fianza Pa' que no vengan A joder más a la tanta Ya me cante De los que hablan De los que roban De los que fallan No Pues es inimitable Deshárgalo por cable Disponida Deja a los que hablen Cuando escuchan al payan Ahí se montó la madre Que te jodan Soy underground Me escucha tu padre Solo Dado y pobre Abarca el protocolo He partido España En cada bolo He gastado todo En hacer más Y daros más Estando solo Todo lo que ves Yo lo controlo No es lo que dirán O es que por la calle Todos miran Me la suda que diga Que síganos Y el pussy se retira Porque estoy jugando En otra liga Todo lo que digan Es mentira Si no hablas sobre tu vida Siempre chico estará Lo que dirán Siempre en un puto punto de mira Yo sigo de gira Mientras hablas Mierda que imagina Rellena tu vida Para no tener que hablar Sobre la mía Pero nunca fináis Quieren apuntarme Pero nunca me dais Saben quién lo parte Quién trabaja de arte Quién es el que canta Y del que todos habláis Mira lo que penden Creen que todo lo prenden Es el payapuay El profe del que todo aprende Uy dirente Esto es del style Y no lo prenden Dile nene Winatec no prenden Mijo Dame unas sílabas Que ya te hago yo malabares Es apto para algunos gustos Y paladares Te fundo nene Y no me captan Ni los rarares Mi abuela dijo Nunca pares Nunca pare Una vez más Sonando en todos los auriculares Creando flows Y melodías tan peculiares Tu patrúrate Reggae pop Si tú no compares Esto es la real mierda Me ponen todos los mares Traigo todo lo que siempre puedas desear He dado tanto que algún día tiene que llegar He trabajado más de lo que puedas imaginar Y nadie en este mundo me lo puede arrebatar Viviendo melodía De reggae y armonía ¿Qué cojones has hecho tú cuando nada había? Tus comentarios en YouTube De vida vacía Desde el 99 Si ganja time lo hacía Todo lo que te traigo yo Tú dame estripillo Y pinto de oro la canción No hay un tema tuyo Que me dé esta tensación No es mi subidón Yo monto en la revolución Y ahora te digo yo Que eso es todo lo que hay Entras en el club Y estás sonando el vallacuay Usas mi camino Pruébate mis zapas Y verás que no son todos flores lo que hay Miren que yo eres cap Pero sigo en el cap Yo no hago mierda pap Pico falay carac Poniendo como en Wall Street Que todos hagan crack Ellos estilo chandal Yo con su haga como un frac Yo embalsar en un pack Fita ratata Un chacala caca No madadan No badadan Y su papaya voyadan De mano artista Masutina y casuta Yo rocko Pruébate Yes Demencia Burbada ¿Sabes que es el chico de juego Mandando un big up From Spain To Costa Rica Y un wo ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Cómo quieren vivir? Dime si tienes un sueño Y si es que pretiendes Que lo debes conseguir Si lo malo se repite Hale tu energía positiva Y tu exedite Sé que el juego puede Porque todo lo derrite Tengo las razones Y aunque a ver vender O grite Hazlo chico Pase lo que pase No importa las veces Que fracases Prepara tu alma Y haz que las almas arrase Ser mejor contigo mismo Pase lo que pase Cuida a tu vecino Y al que por la calle pase Podrías ser tú Así que grávate la frase Si has de mandar a la playa Díselo con clase Cuida siempre tu actitud Y cuida tu mensaje Yo me refuelzo como un cata Vuelo yo a mi play Paso de ser Una amenaza Respeto cada modo de vida Y cada raza La felicidad Es una carta de la baraja Estallo en tus oídos Como el plato con la caja Demasiada rabia Mejor no jugar la baza Cuida la línea De ese presente que tu trata Soy la vaca Saca el chico De perder la traca Y yo ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? Dime si tienes un sueño Y si es que pretiendes Que lo debes conseguir Y si lo malo se repite Hale tu energía positiva Y te seguí Sé que el juego puede Cual que es como derribe Tengo las razones Y aunque a veces te lo griten Yo no trama No hay quien perde ojo En esa cama Llego tarde Se ha pegado la sabana Ese chico flaco Y algo loco Se te tramará Tengo sílaba guardada Siempre la recámara Yo sé como la bola en la ruleta No sé si es fatal Como que pierdan la maneta Es mejor que sea siempre Tú el que a ti te reta Soy un puto ser humano No tengo etiquetas No Siempre peló Como maratón Creen tener el don Pero son como caracol Se montan chupel Y no son como paramón Pero admiración Pero que son como sarafión Yo sé cómo viene Lo que dura Y cómo sales Tal vez no merece la pena Lo que esto vale Dar la felicidad Padeciendo tus males Traigo música Para mover tus cervicales ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? Dime si tienes un sueño Y si es que pretendes Que lo debes conseguir Si lo malo se repite Alebuena energía Positiva Y te seguite Si el juego puede Porque todo lo derrite Tengo las razones Y aunque me tenté Lo que diga Y siempre brillan Que tienen puro Suaca Suaca Veo mucho chaty Chati Poco poco La garaga No, cura, cura No, cura No, stop 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 Tengo OH Música Y es mi legend Vino Cómo los guay No, stop You son de gran Que tienen puro Suaca Suaca Veo mucho Chati Chati Poco poco La garaga No me cuentes La de Tarantino Que me conoció La traga Toda hecha Bullshit Nadie se la traga Eh Voy a brillar Hasta quemar O hasta quedarme Ciego Secreto el movimiento Pero no veo Relevo No, no, belevo No veo Lo que no creo No te veo Moviendo por esto Un puto reloj solo ego, por el puto danzal siempre me entrego Yo peleo con quien joda como en el puto recreo Solo pienso y digo lo que tú ya ves Te lo voy a definir en uno, dos y tres Que digo yo que Porque yo me lo curro pero tú no Y digo, si yo no tengo palabras para Dios Y digo, porque hablas mucho pero poco ves Y digo, que yo peleo por el tapada Y digo, bad boy profesional Mi lírica no es personal, ni canto para impresionar No vengas a reflexionar, ni mencionar Nada de esto digo por malintencionar Ni mandas por una mala vibración para desalojar Y pesan el volumen en el carro y en cada party Todos los batman, todas las dialy lo vas a par Y esto no es movida por rollito, gabinete calitar Y el chico le fuego viene a rematar Y yo no sé por qué muchos que siguen intentando llegar Hasta arriba solo suele ir y canadina a mitad No sé por qué tantas días con hambre de la fama Te pueden chical y plástico y en la más puta Are el lugar Y así no lo ves Siempre hablando de más Y al final lo que creen Son solo cosas que nunca se atrase Y algo, y algo, y algo es lo que sé Que debemos brillar Y que todos los odios de amor no podrá derrotar Yo canto el ritmo, tú solo pongo tonerón Dale y mente la presión, tú solo sientes mi presión Muévelo hasta que se te corte ya la respiración Con toda la cita en otro lado no hay preocupación Por un poco de atención, ponme por ratón Ni menos basura musical, hablan oregón Musical y mi misión son, no competición Pero si quieren traerla, tó, 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 tó Vengo con las ideas claras y la cabeza bien dura Malas miradas atrajeron dudas, sí, sí Pa' tantas heridas profundas, no, que no tenemos cura Por más que demos puntos de sudura Y si en la vida no maduras Y vivencela de los demás perderás pronto la cordura Nada digo por saladura Y peleo como daddy cobra y este equipo por esta cultura Si no lo ves, siempre hablando de paz Y al final lo que crees son solo cosas que nunca sabración Quien lo que dés es que debemos brillar Y que todos los odios de amor no podrá derrotuar No, 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 no. No, 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 no You must see all the euro and the thong and brad Also see the things on me, kids on me, dad Nadie dará nada, nada Nadie dará nada, nada Están solo tus debes y puedes jugar para ganar Tiene donde te van a dar galar No es solo dinero, quiero no ser el primero Pero sé cómo tener todo lo que yo necesito Y veo un mal necesario, ya que es prioritario Y hay que ganarse la vida, ya todos a diario Todo por mi vida, soy mi propio jefe Todo el mundo pronto tiene lo que se merece, lo que queje Si brota para arriba, como es queje, solo lo ves Que si luchas tú puedes cambiar los ejes, jefe Deje maneje, búscate la vida y no lo dejes con la droga Ves como todo pronto perece No se aparece y no sé lo que te parece Me parece, cada vez menos carece Yo creí doné Make money like me sheiks Até Fireboy, we anu no rock, but we un fin de cheese High profile, let me invest in a aisle Permanent, tussle in all you, I'll carry Ocelad, ocelad More money, buy more money when we want Ocelad, ocelad Fireboy, make them new, cause man, ocelad, dad Man, ocelad, dad He ma see all the juros, and in my pungill brothers Ocelad to the billions, I'm a kids, I'm a lad Man, ocelad a nat, ocelad a nat It comes down to the birds, boad des, gugats, para hanar Ni nato te manan ha égalar Es automático Una vida que hablaría yo como un fanático Cultivo nitropónico y también en áticos De mucho mal es el paridio sintomático Te lo canta un asmático, dirás que es problemático Pero que no, 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 no somos lunáticos Aunque me atingarán de modo sistemático Si voy fumando ya con vuelos acrobáticos Con cara de simpático y ojos como un asiático Y yo loco son con los cogollos aromáticos Y los fuman filósofos o matemáticos Policías me buscarán como maniáticos Por usar algo mítico y a modo neopático ¿Qué es lo que fue tan dramático? Petróleo, dólares, cambios climáticos Políticos con poderes mediáticos Ponca lógica en tierra crítica Usa la iglesia Y todos mis cerebros fuman, no voy a mentir Usa la iglesia Solo lo que necesita Witt para vivir Usa la iglesia Mientras lo fumo yo por allí Quiero decir Pueden despenalizarlo Y al despertar Yo con mi gas Y al descansar Yo en cada hogar Quiero no criticar Legalizar Y no acusar por mi huida Indica atractiva Lo que me motiva Gente la cultiva Cuando no tienen salida Humo huida Y mi mentalidad Es más positiva Dejo de pensar En lo cara que está la vida Oh sí Ando en la ruina Y no tengo nómina Tengo el examina Humo black domina Volando alto Yo como la hormiga tónica Si todo va de una veloridad autotónica Aún camino lento Como una placa de tónica Y en mi cabeza A veces suena la simpónica No más Yo voy fumando ¿Tú de qué vas? Yo vuelo alto Y yo salto Usa la iglesia Todos mis frenes Los fumar No voy a mentir Cuando lo que necesita Witt para vivir Usa la iglesia Mientras lo fumo Yo por allí Quiero decir Deben despenalizarlo Les obvias que me levanto Y no Chanta santa Y es mi laian DJ Y el ring es perfecta Si el chico le fuego Mandando un big up From Spain to Costa Rica Y uno Y el re number one selecta All to Costa Rica Y es mi laian Y mi mis Es demencia urbana Les obvias que me levanto Y no No se contenta Voler en el banco Y no Bajo y la coquín Motor no arranca Y no Va Yo me quedaría Un peta de franca Y no Va Voy por la calle Y veo niños Con cara dura Crecen de largo Pero el coco No les madura Olvidan que el respeto Es reír En la calle dura Será su fucking Consecuencia En vida futura Y voy Caminando enterrado Dentro De mi hermanura Pensando en como Otoño pago Cada pastura Sacó Mis del anjald Y fue ahí Para hierba pura Pero estaba pagado Fuera de cobertura Y si no Va Si ves que nada Va Por no reaccionar Dices que da Da igual Y no da igual Hacerlo bien Ni no mal Y proponerte Acabar Lo que quieras A empezar En mi barrio Veo cosas Que no tienen cura Hay un anciano Que se busca En la basura En mi barrio Cada uno Vive una locura Y poco Y poco Con los que se prestarán Ayuda Y ponen Todos los males De mi interior Esconden Cuando todo me sale mal Y se ponen Y esos días Que nada va Recuerdo a los que se bien Que son fren Y los que no me fallarán Hay días que nada importa Y todo veo turbio Ando vagando Desde a fauna Los suburbios Duerme la urbe Vais y calla El vecindario Ando como el gato negro Que te llama el barrio Luces y misterio Como atracción de feria No viajo yo en esa noria Rellena de histeria Por todos lados Miro y veo la miseria Les interesa Mantener tanta tragedia Días que no quiero recordar Me dejaron cicatriz Hoy yo quiero despertar Con venas A ser feliz Acabar con cada uno De mis problemas de raíz Fumando en esa playa Con mis frenes Cuando me despierta El reggae sonando Me mantengo real Yo no cambio de bando Días que vinieron duros Los dejé bien blandos No hay conclusión Ni fuimos en modo random Y ponen Todos los males Que en mi interior Esconden Cuando corromes Dale mal Dice Venden A sus días Que nada va Recuerdo a los que se bien Que son fren Y los que no me fallarán A sus días Que me levanto Yo no voy a la maña Y en el relleno Te intentamos ¡No hay maricón! Yo no voy a la bomba Si tú no me fallarán ¡No voy a la foto! No voy a la foto Me dejé bien Y la fe Yo no voy a la foto Y no voy a la foto Y no voy a la foto Y yo ni una foto Y si tú no me fallarán On a runway, aleja las presiones Y escucha este reggae Mejores días verás volver Si solo sientes la presión Tiempo de problemas, tiempo de tripulación Siempre hay una fórmula para la solución Si quieres va a ver como solo presta atención Despertando en la mañana, dale play a la canción Métele volumen, reggae, musica y la vibración Métele vis para medizar la hierba de la salvación General Esquín y en Faja Boy combinación Every day, me flowe Me sigo en bagalaje, se va a be the same People try for me stay the way me day But life is a presence of me never free Because life is what we live in With a positive feeling Dance we are giving Flowing from the ridden Who no better know This is a message for the whole nation And that's why me sing this ya son We have to solve the problem Baby, chabétate Y una sincidora te pone a wrong way Y cada solución te vuelve a ver un hombre Y desespera desde allí Su nombre anda con el alma oscurecida Valora menos la vida que los suicidas Sembrando miedo en su modo de caminar Perdió toda noción del bien sobre el mal Y vive de la maleantería No sabe lo que vale la vida todavía Él dice que de hace tiempo que no lo hacía Cree que la vida de otro ser es tontería Ea Pa' conseguir bisutería Y algo de efectivo acabó en la comisaría Y recibió solo golpes de la policía Y pasar la noche y día en una tela fría Ea Desde el Iribuaya comenzó tirando bolso Malos amigos va con los peores golpes La policía a su casa lo iba a buscar Desde canijo ya corría sin parar Y a su mamá la llama muy de cuando en cuando Porque de hace tiempo que ese man sigue escapando Ya nadie pregunta qué es lo que le está pasando O por qué le quieren lo están olvidando Y hasta cuando todo sigue igual Te pasas los días haciendo maldad Y si cuando vas a acabar De dar dolor empieza a recapacitar Mi gente de la maleantería No sabe lo que vale la vida todavía Él dice que de hace tiempo que no lo hacía Cree que la vida de otro ser es tontería Ea Pa' conseguir bisutería Y algo de efectivo acabó en la comisaría Y recibió solo golpes de la policía Y pasar la noche y día en una celda fría Ea Con pega loca y un cañón Ni lo pasó a ser un matón Y dice que no tenía opción Jamás mostró preocupación ¡Oh no! Con zapatos llenos de barro y cara de un parao Anda perseguido montao en el precarro que ha robao Con la pasta en una bolsa y un cacharro emmarronao Dos patrullas a la espalda Ready pa' dejarlo cao ¡No! Sabe como escapar de todo lo que ha liao Le dieron varias balas una por el costao Acaba recostao en el asiento desangrao Así el dinero fácil no te lleva a ningún lado ¡No! Todo sigue igual Todo sigue igual Te pasas los días haciendo maldad Y cuando Vas a acabar Te dar dolor empieza a recapacitar Y vente la maleantería No sabe lo que vale la vida todavía El dice que de hace tiempo que no lo hacía Cree que la vida de otro seré tontería ¡Eh! Pa' conseguir bisutería Y algo defectivo acabo en la comisaría Ir de Dios con los gantes de la policía Y pasar la noche y día en una celda fría ¡Eh! 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 La policía deslizaron mi chante Para ver que había dentro Lo que encontraron en mi chante Fue pura gripa y tolero lento y atento Se llevaron mi ganja Y quemaron mi ganja Confiscaron mi ganja Y la quemaron en una samba Babilán se llevó mi ganja Y quemaron mi ganja Confiscaron mi ganja Y la quemaron en una samba A la nota Babilán sacaron la ganja de mi zona La mota era tan buena que hasta aquí llegaba la Roma La siembran en Santana pero las semillas de California Me enseñaron en San Francisco tengo mi ganja de pluma Me pone a volar más alto que una águila y no es pluma Alán fumo para dormir y quedo volando pero en coma El tipo de hierba que hace que hable más de un idioma Y la humillan de mis canciones así soy en Perú Se llevaron mi ganja Y quemaron mi ganja Y la quemaron en una samba Babilán se llevó mi ganja Y la quemaron en una samba Y la quemaron en una samba Responden, aunque me quieran arrestar No responden, cuando les quieres acusar No se esconden, cuando lo vengan a buscar Me responden, ponen papi, las voy a confundir Se quemaron mi ganja Me quemaron mi ganja Confiscaron mi ganja Y lo quemaron las manos A la vez, a la vez A la vez A ver si puedes olvidar lo que pasó ayer Si te hará el sol, si te hará de llover O si puedes recordar sin volverme a ver Cada caricia en cada amanecer Cuantas lágrimas vertidas Cuantas noches increíblemente divertidas Tanto amor y ahora tanto limón en la herida Jóvenes amando como jóvenes suicidas Oh, nos parecemos irracionales Malas energías llevan a malos modales Cuántos besos y cuántos gritos en los portales Cuántas veces nos comportamos como animales Cuántas veces que al dije que te amo Cuántas veces tu sonrisa es el mejor reclamo Cuántas veces pierdo, dime cuántas veces gano Somos como mariposas que fueran gusanos Y ahora dime qué va, dime qué quieres ver Dime qué es lo que yo nunca he podido comprender Sabía lo que hice mal, todo lo que hice bien Sabes que tú mi corazón tuviste de rehén Oh, oh, dime si puedes olvidar lo que pasó ayer Y caerá el sol si para de llover O si puedes recordar sin volverme a ver Cada caricia en cada amanecer Cuántas lágrimas vertidas Cuántas noches increíblemente divertidas Tanto amor y ahora tanto limón en la herida Jóvenes amando como jóvenes suicidas Y ahora que por fin me levanto Quiero miles de sonrisas y cero de llanto Mantenerme positivo voy curado de espanto Y esquivar errores que habré cometido tanto Seguir perdonando y olvidando y mejorando Controlar las situaciones, compartir el mando Buscar soluciones y no seguir lamentando Y acabar con tantos odios simplemente amando Y si ya no ves como tienes solución Vuelve a repetir esta canción No escuches a tu cabeza, escucha el corazón Busca las razones y encuentra la conclusión Oh, oh, divertir buenas a olvidar lo que pasó ayer Tirar al sol si para de llover Oh, si puedes recordar sin volverme a ver Cada caricia en cada amanecer Cuántas lágrimas vertidas Cuántas noches increíblemente divertidas Tanto amor y ahora tanto limón en la herida Jóvenes amando como jóvenes suicidas Oh, oh, parecemos irracionales Malas energías llevan a malos modales Cuántos besos y cuántos gritos en los portales Cuántas veces nos comportamos como animales Cuántas veces que al fin dije que te amo Cuántas veces tu sonrisa es el mejor reclamo Cuántas veces pierdo, dime cuántas veces gano Somos como mariposas que fueran tus ganos Y ahora dime se va, dime qué quieres ver Dime qué es lo que yo nunca he podido comprender Sabía lo que hice mal, todo lo que hice bien Sabes que con mi corazón tuviste de reír Dime si puedes olvidar lo que pasó ayer Ticar al sol si para de llover Aun si puedes recordar sin volverme a ver Cada caricia en cada amanecer Cuántas lágrimas vertidas Cuántas noches increíblemente divertidas Tanto amor y ahora, tanto limón en la herida Jóvenes amando como jóvenes suicidas Dime qué es Demencia urbana, you know El mix más de mente y toda la gente en el gueto Y es Miraián, Firewine, ya From Spain to Costa Rica You know DJ, the remix perfecta One love No, yeah, only, yeah Firewine Siempre hay una luz cuando tú no puedes ver Juntas hay un camino que no es retroceder No hay esperanza si aún puedes creer Tienes el arma que puede vencer Luchas por ti No luchar en un solo bando Un amor y un corazón vengo representando El mal que desvolverá y sigue rebotando Hoy la solidaridad se hunde como en el fango Cuando la libertad viaja con pasaporte Hoy en día las tapa y el robar es un deporte Todo es envidia entre millones de opiniones Para regalar amor no hacen falta razones No Siempre hay una luz cuando tú no puedes ver Siempre hay un camino que no es retroceder Y hay esperanza si aún puedes creer Tienes el arma que puede vencer Puede vencer Tú puedes verlo hoy y es cada día Nuestra libertad se la dan a la policía Y allá donde voy otra mentira Como el pobre puede ser más pobre todavía Y ahí fuera la envidia con el odio y el estrés Hacen que la vida de otro sea un interés Crecen con real y sin telebasura Tanto para mantener viva nuestra cultura Siempre hay una luz cuando tú no puedes ver Siempre hay un camino que no es retroceder Y hay esperanza si aún puedes creer Tienes el arma que puede vencer Puede vencer Demencia urbana Este es el remix De mala fama Spee en Panamá Dubowski Firefly Es el chico de fuego BK Maldito por una mirada tan hermosa Tenía más de diablo que de diosa Yo no supe cómo hacer más por ti Intenté cambiarte pero no lo conseguiste Lo que hiciste Porque te acercaste y de la forma en que ahora vistes Te enseñé todo lo que querías y te fuiste Todo lo que sabes de esto de mí lo aprendiste Nunca jugaste al amor Pero por tu mala fama te intenté cambiar con ansias Pero aprendí que las perras no cambian Y pa' qué tan caro mi ignorancia Porque aprendí que las diablas no cambian Te conocí cuando eras una chiquicita Supiste cómo sacarme rápido una cita Cuando estás a un paso del demonio no lo evitas Y así pasó BK La chica era dinamita Iba buscando ser el centro de atención No sabía nada del dance al del reggae Y la vibración Solo quisiste jugar a destrotarme el corazón Y cuando me aleje de ti sabes cuál fue la solución Déjalo que así tu mala fama Se apagó la llama y fuiste a meterle a mis panas Mala propaganda solo anda de rama en rama Ya no te creí cuando dijiste que me amas Pero por tu mala fama te intenté cambiar con ansias Pero aprendí que las perras no cambian Y pa' qué tan caro mi ignorancia Porque aprendí que las diablas no cambian Te quise cambiar y lo intenté con muchas ansias Pero aprendí que las diablas no cambian Y pa' qué tan caro mi ignorancia Porque aprendí que las diablas no cambian Si era el demonio con máscara de princesa Era Cleopatra si yo fui tu Julio César No supiste contenerte y qué maneras Me arrancaste el corazón pa' dárselo de comer a las fieras Ella lo logró con mucho arte Se cenó tu corazón cuando solo jugaba a enamorarte Siempre estuvo planeando el trama Todo lo que deseaba de ti era por un poco de tu fama Y como llora porque su dignidad está dañada Por su reputación nunca podrá ser mamada Porque tienes una mala fama Y 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 tienes una mala fama La dosis correcta Demencia urbana